¿Qué tenemos aquí? Sí, claro. Bueno, tenemos el bordado de manteles, el bordado que las mismas compañeras han estado haciendo, el bordado en listón, tenemos las capas de carnaval, que son las mismas que nosotros elaboramos para nuestras familias y para poder posteriormente venderlas con otras personas. Tenemos, bueno, básicamente casi todo es bordado. Es bordado hecho por las compañeras, todas las integrantes del grupo. Tenemos lo que son también gorritos para bebés, para personas ya más grandes. Tenemos aquí una capa de carnaval, que básicamente es lo que apenas empezamos a hacer. Es mía, la empecé a hacer. Tenemos también un poco de bisutería. La bisutería también, una de las compañeras, no todas, todas tienen diferentes actividades, es a lo que a ellas les llama más la atención. Tenemos lo que son aretes, dulceras, collares, el bordado, como le decía, el bordado de listón, las orillas, que son ellas las que las elaboran. Todo esto está hecho a manos de las compañeras. Estas pequeñas bolsitas que también son las que elaboran las compañeras, un poco de fieltro y cosas para Navidad. Todo esto lo elaboramos para comentar un poco más de economía, de economía para nuestras familias. Todo lo que se ha hecho aquí es por las compañeras.